Hay información en desarrollo, ahí está nuestra compañera Raquel Herrera, hablábamos sobre un homicidio más temprano, de hecho lo retomaba el tema. ¿Qué datos adicionales tenemos sobre este hecho de violencia? Bueno, la familia nos ha externado que ellos estaban pagando un promedio de 100 dólares mensuales a cada estructura criminal que les cobraba extorsión por dejarlos trabajar en la zona. Ellos tienen una panadería en el lugar y pues a eso se debía que los estaban extorsionando. Como ya les mencionaba en el primer enlace que tuvimos, los familiares nos explican de dónde le provino el asesinato porque ellos estaban al día como lo externaron con las estructuras criminales. Además, decirles que familiares nos han externado que al momento del asesinato habían más personas al interior de esta panadería y que el ataque iba dirigido a Eliseo Solís. Fueron aproximadamente ocho impactos de bala los que le propinaron. Y pues además se ha conocido también que la víctima, según nos manifestaba, uno de los familiares no tenía algún tipo de amenaza. Esa es la información que tenemos recabada como parte de este hecho de violencia que se ha registrado sobre la avenida Independencia de Ayutuxtepeque. Compañeros. Gracias Raquel. Entonces entendemos que a esta altura se ha retirado ya, bueno, evidentemente el cuerpo y también las autoridades. Entonces la escena está levantada entonces. Si me repites la pregunta, Carlos. Sí, entendemos que a esta hora ya se retiró la policía, el cadáver, lo han también retirado. Se ha levantado la escena ya entonces, Raquel. Efectivamente, como yo te lo adelantaba, ya Medicina Legal y la Policía Nacional Civil se han retirado del lugar. Ya fue levantada y procesada la escena. En estos momentos solo hemos visto que algunos familiares han ingresado a la vivienda para sacar o llevar algunas cosas del lugar. Nosotros pues completamente les vamos a tener un informe más adelante en nuestra emisión de la 1 a 30 respecto a este hecho de violencia. Sí, muy lamentable. Raquel, muchas gracias. Buenos días. Gracias por el reporte.